La Ciudad de México contará con una Constitución que será redactada y votada por la Asamblea Constituyente e integrada por 100 personas. 40 de los integrantes de la Asamblea serán designados por el Senado, la Cámara de Diputados, el Presidente y el Jefe de Gobierno. Los 60 restantes serán elegidos por los ciudadanos el próximo 5 de junio. En la boleta aparecerá el nombre de 21 candidatos independientes y el logo de 9 partidos políticos. Tú podrás votar por un solo candidato independiente o un solo partido político. Si vas a votar por un partido político, deberás marcar su emblema ubicado en el lado derecho de la boleta. Al reverso de esta boleta podrás ver las listas de los candidatos de cada partido político. Si vas a votar por un candidato independiente, deberás elegir alguno de los 21 que aparecen en el lado izquierdo de la boleta. Para elegir al candidato independiente de tu preferencia, bastará con que coloques en la boleta el nombre o el número de planilla del candidato independiente de tu elección. Para YoInfluyo.com, Arturo Manjarres.